¿Sabía que un gran porciento de la población está sufriendo de un estrés? ¿Lo sabía? Y que ese puede centrarse en el trabajo o hasta por la falta de dinero. Por eso te invito a que no te muevas de ese tutorial porque te voy a enseñar qué es el estrés y cuáles son las condiciones que se presentan a alguna persona estar padeciendo de esa condición. De hecho, si tú eres nuevo, te invito a que te suscribas, sí, suscríbete para que no te pierdas ninguno de esos contenidos de los cuales puedes aprender a mejorar tu personalidad. Lo primero que debes de saber es que es el estrés y ahí vamos. El estrés es un evento, es una condición físico-emocional, el cual puede ocurrir de manera sencilla por cualquier discusión en el trabajo o en la familia, pero también puede ocurrir por la falta de dinero. ¿Lo sabía? Entonces, ya sabiendo que es el estrés, debe de conocer que tenemos dos condiciones, dos tipos de estrés. El primero de ellos, y no se necesita asesoría profesional de la salud para poder curarse, es el estrés agudo. El estrés agudo es una condición que ocurre a corto plazo y puede ser eliminado rápidamente si tú pones de tu parte. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales ocurre un estrés agudo? Una de las razones puede ser una discusión con un amigo o una discusión en el seno familiar. Y por esa razón, el estrés agudo puede ser eliminado rápidamente sin tener asesoría de un profesional de la salud. Claro, debe de ser atendido también porque puede convertirse en un estrés crónico, que es la segunda parte de la cual te voy a hablar. El estrés crónico va a durar más tiempo y este puede causar daño a tu organismo, daño como cual es una hipertensión. Incluso una diabetes emocional puede ser causada por un estrés crónico, porque va a repercutir en tu vida, en tu cuerpo, en tu organismo. Por esa razón, tú debes de ser atendido por un profesional de la salud. Y algo que debes de saber es que el estrés crónico, a diferencia del estrés agudo, va a durar más tiempo, mientras que el estrés agudo va a durar de días a semanas. Y como te decía hace ratito, puede ser eliminado rápidamente, mientras que el estrés crónico va a necesitar ayuda profesional. Si estás teniendo problemas de salud, si estás teniendo problemas de dinero, problemas en tu trabajo, en tu familia, en cualquiera de estos ambientes, te recomiendo a que te relajes, porque estos eventos pueden causarte daño a tu salud. De hecho, si tienes preguntas, hámelos saber debajo, acá en los comentarios, que con gusto te vamos a ayudar. Suscríbete.